Aquí estamos, porque aquí fue donde nos puso la vida, deje todo, mis amigos y mi familia, adiós, 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 adiós. Adiós, 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 adiós. Adiós, 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 adiós. Adiós, 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 adiós. Adiós, 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 adiós. Adiós, 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 adiós. Adiós, 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 adiós. Adiós, 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 adiós. Adiós, 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 adiós. Adiós, 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 adiós. Porque el chavo le puso la huella en el bolado y yo ni sabía que me la puso en huella. No puede poner huella. Y yo ni sabía que le ponía huella al guasap pues. Al guasap, al guasap, todo le ponen y ponen huella o no. Y yo no puedo, yo no la vi. ¿Y esto? Es que uno es que anda alegre, hija, no triste. No, no triste. Aplicación que sea maestro. El labrador está día de noche, por eso nada. Yo no sabía, y yo poné el humedeste, poné el humedeste y ahí ya me quedo así. Solamente que te quitan el dedo o que tu novio te agarre dormida y que te pongan el dedo que vos. Típico de banda contrapeña con usted. Eso. Y vos no. Ah, trae el teléfono que veas. Ah, le ponen a la puta pequeña. Pero yo digo en las aplicaciones. Ah, no lo puedes ver entonces. Juella, gana. Porque todito anda contrapeña. ¿Qué será eso? ¿Será de confianza? Eso es intentar que la persona confíe en el otro, pero como si el otro es sinvergüenza y la otra no confía. No se puede. No, pero también digo yo va que el que, también digo yo va, no sé, que el que le pone contraseña o huella a todas las aplicaciones. Porque no le gusta va que le revisen el teléfono porque digo yo va, es, digo yo que es privado va. O sea de un, como dije un tiktok, mi teléfono es privado. Decime vos quién anda el teléfono con contraseña, quién no, todo el mundo. Yo, yo no lo ando con contraseña. Que el mío anda libre. Porque quizás ya te dejaste, quizás vaya todos los límites. Porque yo acá en la chica voy a tomar fotos así, solo la mire y la bordo, a no le pongo contraseña. No, chicas. Y eso es lo que yo puedo esconder. Matan el peluche entonces. Yo sigo ando los dos, porque como es que me la barra un niño, me la agarra otro, me la agarra, y viera que, o sea, me borran unas cosas, me vieron que me lo, no sé, me lo descontrolan bien. Por eso le pongo, pero ya saben siempre la contraseña. Por eso, pero no se meten a WhatsApp. No. Es que sí, yo, yo le ponía a veces porque se le prestaba a la niña y está bien. Cosas que mandaban. Y con lo primero que hace. Mandaban. Y meterse a WhatsApp y Messenger y le manda una de carita. Por eso. Travías encima. Por ejemplo. Ajá. Por ejemplo, un día de tele. Vaya la yuca. Seguridad. Vaya. Vaya. Ay, qué rico. Mira la mía. A vender va. A vender va. Marilena va a ir a vender. A vender va. Le vendemos la yuca. Le traigo chile. El repollo. Chile. Huele. Buen chile. No, pero si lo probar no pica. Probar la yuca y probarla. No, ahora sí lo vamos a probar. Este, ni a childa, pero fíjate. Y el rico es para comer. La situación económica la tenemos al comar. Y no te hay que sentar en la platina. Pues sí, pero miren. Usted lo lleva. De, de. De la. De la. De la niña. De la niña coquita. De la Marilena, eh. Van a invitar. Vaya. Vaya. Vaya niña. Maruca. ¿Qué aguada tiene la yuca usted? La blandita es. Échale ahí. Este pica un poquito. Es que es tomate, pero no sé cómo lo ha hecho mi mamá. No, pero es bien bueno. Es bueno. Yo creo que va a pegar más chile. No, pero es que si pica ni a chelda, aunque me gusta. Se siente un picantito bien rico. ¿Quién te ha hecho abajo? Sí. Ay, Dios, hija, si nosotros cocinamos más con ajo que con otra cosa. Voy a probar. Este más poquito, no sé si usted la quiere más poquito. Sí. Se siente un picante. Pica, Miguel. Ay, Tanita, ¿qué eres yuca, mi amor? Ay, ya le voy a dar a la niña con ella aquí. Sí, pica. Para vender. ¿Eh? Este, una en cuenta, Eva? Sí, pica, pero no pica. No pica. No pica. ¡Exagrado! Jessica, ¿no vi? No, es la que le gusta, ¿no vi? No vi, no es así. Ay, como que es viejita. Ay, 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 ay. Ay, ya le va. No, no vino. Iba a desaprovechar una... Espera. A sus amigas sinceras. Ajá. Como ahorita anda jugando... A sus amigas sinceras. Ahorita anda jugando amigos secretos con las amigas sinceras. Porque nosotros ya no somos amigas sinceras. Ajá, nosotros somos hipócritas. Ayer nos dijo que ella ahora iba a jugar amigos secretos con las amigas sinceras, dice. Sí, lo que pasa es que aquel día dijo que fuéramos amigos secretos, ahí nadie en serio. Pero dos días antes dijo. Sí, vamos a creer. ¿Y cómo en dos días antes no íbamos a preparar? Ajá. Pero, pero no, pero se puede jugar el intercambio de regalos también se llama, no solo amigos secretos. ¿De un dólar hubiéramos jugado? No hombre, no hagas un dólar, no hombre, ni una bolada compra usted, un dólar. ¿En que sea un churro? Un taqui. Un taqui vale tres coras ahora. Lo que podías comprar con un dólar. Un hambre esto bárbaro, le he echado yo, dijo porque se resuelve la... Ah, eso sí me iba a funcionar, mire, porque yo sí gasto en esa bolada. Ah, ¿por qué? Pues no sé, porque uno es bien peludo, va de aquí, de aquí y todo. No, pero de aquí va para arriba yo, va. Aquí la ceja también tiene que... ¿Y por qué? Porque lo regaña, porque se resuelve abajo, dice. Es que, usted hágala de una. Mejor, mejor que no tenga nada, porque imagina que tenga la gran montaña de vernos. Háganla de una tiktoker, que llegue y le diga. Me diga, a ver, ¿por qué te estás resuelando? No, hay que ver, se resuelve hasta las boladas de las chichas, los pelos que están en las chichas aquí atrás. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pero no hay chacalele de día. Entonces ella piensa, ah, si no va conmigo. Ah, ella piensa que con la otra. Sí, es costumbre. Es costumbre. No, dice no, porque con novia... ¿Eh? No, yo nunca te la vi, ¿eh? Con novia. De novia tenía peludo. Peluche. ¿Eh? Cállese, que usted va a ser que ella diga otra cosa. Cállese, diga. No, tenía peludo. Ajá, va a entrar acostumbre. No es que como, obviamente va a ser... O sea, imagínense... Porque... ¿Qué pasó? Porque mire... Sí, de novio, güíste, sí, también. Sí. es que ya es costumbre la que uno tiene no puede dejar de uno de hacer eso de quitarse todos los vellos porque imagínense que